7 y 15 de la mañana, 7 y 15 de la mañana, Cancel TV Noticias, un nuevo día. Mire, Geraldine, estoy sonriendo para que usted vea a nuestra productora que dice, está serio. ¡Qué alegría! Hoy es viernes, hoy es viernes. Un saludo para Eduardo Taylor. Dice que es el número uno allá en el área de Panamá oeste de Nuevo Chorrillo. Vámonos con un tema que nos agrada mucho, porque nosotros en nuestro trabajo hemos conversado con muchos pescadores artesanales. Y hay que decir la verdad. Nosotros cuando pensamos en trabajadores pensamos en gente de tierra firme. Pero los pescadores artesanales han estado en toda la vida, no solamente como república, sino como nación. Hay comunidades como San Sebastián, como el área de Panamá Viejo, donde hay pescadores que son comunidades que nacieron de pescadores. Y ya se va a celebrar el mes de los océanos y de plano la ARAP tiene un concurso especial para los pescadores panameños, pescadores artesanales. Esos que van en sus pangas, en sus botes, salen a ríos, pero especialmente a las costas, y con su trasmayo logran sacar el sustento para sus familias. Tenemos al amigo Ricaute Delgado, del ARAP, técnico en la dirección de Fomento. Le agradecemos y le felicitamos por esta actividad tan bonita. Y también tenemos a tres pescadores de distintos puntos del país. Primero que todo, muy buenos días, Ricaute, para que nos hable un poco de la actividad que van a generar durante estos días. Muy buenos días, Ángel, a su teleaudiencia. La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, en su tercera versión este año, la ingeniera Zuleika Pinzón, Administradora General de nuestra entidad, ha querido resaltar elogiando el esfuerzo matutino de mística que hacen nuestros pescadores a nivel nacional con la tercera versión al Premio Nacional al Pescador. A propósito, como bien lo señala usted, mañana se celebra, pues, el Día de los Oceanos, donde el país, la ciudadanía, todo mundo en general, tenemos que tomar conciencia de la preservación de nuestros recursos naturales. Amigo Delgado, ¿en qué consiste el concurso? ¿Cuáles son los premios? Si es que hay, ¿no? Digo, solamente para destacarlo. Por supuesto que hay premios, todo esfuerzo merece una compensa y sobre todo cuando se hace bien. Este premio tiene connotaciones divulgadas con antelación, donde hay objetivos que ellos deben cumplir. Uno de los primeros es ser asociados. La asociatividad para nosotros es muy importante porque de acuerdo a que estoy asociado legalmente en una cooperativa, en una asociación de pescadores, podemos obtener mayores beneficios, seminarios, capacitaciones. Ese es el primer reglamento que el pescador debe estar asociado. Segundo, que ese pescador haya demostrado a través de su actuar, su faenar diariamente en la mar, que es un pescador responsable con las normativas que requiere el ARAP, que es acorde al medio ambiente. Entonces, son parámetros que se utilizan específicamente. Voy a aprovechar para hablar con estos pescadores panameños, que los felicito por eso. Voy a empezar con su permiso, con la dama, para que nos explique un tanto su nombre, de dónde viene y hace cuánto se dedica a esta faena. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Giovanna Bolívar. Soy de la provincia de Cocle. Soy pescadora de la playa Santa Clara. Desde los 15 años me dedico a la pesca. Primero empecé con mi abuelo Ayo, pescando a las redes. Se pesca en la orilla. A los 22 años con mi esposo, en alta mar, en la pesca de encierre. Sé tirar el plomo, sé sacarlo, sé manejar el motor. Sé lo que es una pesca de noche, que le llaman bulear. Sé lo que es una pesca por lo largo. Y en verdad que esto me fascina, me encanta. Me siento orgullosa de ser una mujer pescadora. A pesar de que soy diabética, lucho, mi familia toda es pescadora. Oye, ¿sabes qué me agrada por esto? Porque miren cómo hacen ellos. Ellos tienen en su bote artesanal, como usted dice, que rodean. Saca la red y la van sacando poco a poco mientras dan la vuelta. Y rodean el área donde supuestamente tienen el cardumen. Y eso es importante destacarlo porque el trabajo es difícil. Y tener una dama en eso, pues todavía es mucho más para enaltecer. Y voy a aprovecharla para decirle que me agrada mucho esto que decía el señor Delgado, que ustedes están acá porque respetan algunos parámetros que se exigen. Eso es lo importante, para que le haga el mensaje a otros colegas pescadores. Sí, esto. Nosotros, con la ayuda del Arab, nos han educado a... ¿Cómo le puedo explicar? A hacerlo responsablemente. Eso, a ser personas responsables y a ser nuestras pescas responsables, a cuidar nuestros océanos y a tantas cosas que en verdad, si me pongo a decirle, no tengo tanto tiempo para explicarle todo lo hermoso que ellos nos enseñan. Y voy a aprovechar para hablar con el amigo. ¿Dónde es usted y su nombre? Mi nombre es Danilo Púa. Danilo, ¿cómo estás? Voy a poner el micrófono acá, con su permiso. Danilo Púa. Danilo Púa, de la comunidad... Darío, pues. Correcto. Comunidad Portolara. Portolara, claro que sí. Yo también estoy muy contento en esta parte de Portolara, porque le ha dado una capacitación, se le han dado, y somos sociados, y entonces estamos organizados por ahora. Y somos pescadores de verdad, también de tiempos, años. Y ya un poco, pues, ya me ha gustado mucho la pesca. Nosotros vivimos de pesca en Portolara. ¿Sabes qué más agrada? Yo quiero que en su lengua le pueda decir a los amigos que hagan la pesca responsable. Ah, sí. Muchas gracias por esta información y su nombre, por favor. Mi nombre es Berserio Modena Freya. Usted entonces me dice que está en Puerto Coquira. En Puerto Coquira. Allá en Chepo, pero que usted es originario de Llaviza, en Darío. Sí, señor. También de familia colombiana, me imagino, ¿no? Sí, señor. Hay muchos colombianos allá en Darío y familia y todo. ¿Qué le metió? Claro, esto es como redundante, porque casi la gente de Llaviza tiene que ver con la pesca, y la gente de Puerto Coquira, mucho más. ¿Qué recomendación le da a las personas para que sean responsables? Porque uno puede sacar sustento de la pesca, pero hay que hacerlo porque sabiendo la realidad actual en el mundo, tenemos que hacerlo de manera responsable, ¿no? Bueno, muy buenos días a todos los compañeros de la pesca, que son personas, pescadores, y ahora como lo soy yo, yo les doy este pequeño consejo, que en la pesca sean un poco responsables. Limpiemos el ambiente, porque si nosotros salimos a pescar y tiramos una botella hacia arriba, estamos contaminando nosotros mismos. Entonces tenemos que ser un poco más responsables, ser un poco más haciados, y tener la responsabilidad, porque cuando un capitán sale del Puerto Coquira a pescar, esa es una persona responsable, eso es nuestra casa. Tenemos que cuidarnos unos a los otros allá afuera. Que si a un compañero le falta algo, démosle el apoyo, porque somos compañeros pescadores, y le agradezco a la edad que siempre ha estado con nosotros. También le agradezco al señor, que aquí me dio el nombre de... Dígalo, dígalo. Tomás Cedeño, es un tremendo presidente de la pesca, y la edad con nosotros se ha portado bien, y lo está poniendo en un camino que tenemos que también ser responsables, como son ellos con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias por ese mensaje tan bonito. Un saludo a la gente de Puerto Pedregal, allá en David Chiriquí, también a la gente del puerto en el área de Chitré, también trabajadores, a la gente del puerto, del Arenal, del Arenal, de la Arena, allá en Pedasí, que aparte que son pescadores, se dedican a apoyar a la gente a través del avistamiento de ballenas, gente responsable y buena. Entonces, ¿para cuándo sería la actividad para que la gente esté consciente de lo que está haciendo el ARAM en estos momentos? Bueno, esa premiación es el día de hoy, a las 10 de la mañana, en el Hotel Sheraton. Bueno, la verdad que nos sentimos realmente halagados, es nosotros con ustedes, porque nos nutren cada día con sus experiencias vividas. Tenemos 11 hombres y mujeres pescadores, pero también tenemos 11 damas que representan la actividad, ya sean concheras, peladoras de producto, pescadoras, que también se les va a hacer su homenaje y sus reconocimientos. Usted señalaba de que si habían premios, tenemos motores, tenemos insumos de arte de pesca y demás para todos ellos, tenemos vales para que puedan comprar sus canastas de alimentos, alrededor de 50 mil dólares en premio. Es el tercer año, la ingeniera Zuleika Pinzón, pues, a pesar que ya en unos días viene la transición, ella ha querido hacer honor a la actividad del mes de los océanos, que es mañana con esta tercera versión del premio al pescador, para que todos tomemos conciencia. Pero esa conciencia, ya los que tenemos más edad, tenemos que transmitirla y transmitirla a los jóvenes, a los chicos que están en nuestros hogares, porque de verdad nuestras especies están consumiendo plásticos y microplásticos, que eso es un deterioro que al final llega al organismo y tenemos que tomar conciencia. Nuestros mares se han convertido en un vertedero de desechos, sobre todo del plástico, y tenemos que llamar a la reflexión, sobre todo a nuestros educadores, las iglesias, las comunidades, las autoridades locales. Ningún presidente va a hacer los cambios si no empezamos nosotros como comunidad. Ese es el mensaje que queremos dejar como entidad. Muchas gracias por ese buen mensaje, gracias a ustedes los pescadores por su trabajo, porque cuando usted va a un punto de la ciudad capital y se te come su pargo rojo con patacones, es gracias al trabajo que desarrollan personas como esta en cualquier punto del país, ya sea de Arién, allá en Chepo, en Puerto Coquira. Saludos a la gente de Puerto Coquira, que siempre nos reciben bien cuando vamos para Chimán, o allá en la maestra, en el área de la maestra. ¿Cómo no se está en el área de la maestra? ¿Cómo no? Y a todos estos puntos, en Coclea, todas estas personas maravillosas que hacen un trabajo espectacular. Oiga, se me olvidó, también a la gente allá en Veragua, hombre. Usted sabe cuál es Puerto Mutis, también a la gente de Veragua en Puerto Mutis. Isla Leones. Isla Leones, también ahí en Puerto Caimito. A toda esta gente, trabajadores, pescadores, felicidades por el trabajo. Mañana, el Día de los Océanos, por favor, hay que reiterarles que el océano, las playas, las costas, no son de los pescadores, ni del ARAP, ni del Presidente de la República Actual, ni del otro. Somos de todos los panameños, tenemos que cuidarlos, que no tengamos más imágenes de basura plástica llegando de nuestros ríos a nuestros mares, porque son eso, son nuestros mares. Hacemos una pausa, busco mi celular, que ya no tiene las aplicaciones abiertas, a las 7 y 25 de la mañana. Hoy muchos van a comer pescado, reitero, gracias a estos panameños. Pausa.